Avanzan los Juegos Intercolegiados Superiante con el Deporte en la disciplina de microfútbol. Sí, este año la verdad, como lo hablábamos, todos los entrenadores, todos los equipos están parejos. Yo creo que este es uno de los intercolegiados en donde puede haber sorpresa porque todos los equipos tienen muy buen nivel. No hay hasta el momento un equipo que haya marcado la diferencia. Uno de los Juegos que presenciamos ayer en el Parque Infantil fue entre las instituciones industrial e infantas, dejando como ganador al primero. Yo pienso que con el industrial siempre han sido partidos muy buenos. Ya hemos jugado contra ellos y siempre los partidos son así. En micro se hacen dos, tres, cuatro goles en un minuto calidoso, entonces ahí estamos. En el industrial han iniciado un proceso este año en la disciplina de salón. Sí, en los Juegos Intercolegiados el industrial siempre ha sido abanderado, especialmente desde el área de fútbol. Y hemos empezado este año con la meta de empezar a hacernos fuertes en el fútbol de salón también. Por los lados del Infanta, más allá de los resultados, lo importante es participar e ir buscando su mejor nivel. Yo pienso que son experiencia para estos muchachos vividas, ¿no? Yo pienso que el deporte y la formación en valores es lo primordial para nosotros como institución. Yo pienso que ese es el trabajo de nosotros los formadores, de nosotros los profesores. Yo no le puedo exigir a un muchacho que yo no entrene, no le puedo exigir calidoso, ¿verdad? Yo no puedo venir aquí a gritar a los muchachos. Si yo vengo ahí, a corregirlos, porque estamos formando para el futuro calidoso. Tres fechas en las que hasta el momento se han disputado en la disciplina deportiva. ¡Gracias!